Buenas noches y bienvenidos a la novena edición del Pregón Costalero Ciudad de Pozo Blanco. A cargo de don Jesús Agudo Cantero y organizado por la cojadía salesiana de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, La Borriquita. Rogamos a Pablo en sus teléfonos móviles. El acto va a comenzar. En primer lugar, tomará la palabra el presidente de la cojadía de La Borriquita, don Francisco Iglesias García. Señor director del Colegio Salesiano y Comunidad Salesiana, conciliario de la cofradía de La Borriquita, don Manuel Rubio, alcalde de Pozo Blanco y miembro de la Corporación Municipal, presidente de la agrupación de cofradía y hermandades de Semana Santa y miembro de la Permanente, presidente, presidenta, hermanos mayores, capitán y miembro de su Junta de Gobierno aquí presente, compañeros de Junta de Gobierno, pregoneros, capataces, costaleros, costaleras, hermanos cofrades que nos habéis querido acompañar, buenas noches y bienvenidos al noveno Pregón Costalero Ciudad de Pozo Blanco. Estamos a las puertas de abril y, por lo tanto, de la estación más esperada, la primavera. El aire se renueva con los nuevos olores de las flores que empiezan a abrirse. Huele a Semana Santa. Nos disponemos para celebrar la fiesta más importante del año litúrgico, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Señor, nosotros, cofrades, nos estamos preparando para vivir plenamente estas fiestas. Ya queda poco. Sacamos del armario nuestra túnica de nazareno. Nos probamos el capirote, la faja y el costal. Limpiamos la medalla que llevaremos sobre nuestro pecho durante la procesión. Procuraremos que todo esté a punto para realizar nuestra estación de penitencia. Asimismo, también tenemos que preparar nuestro interior con la oración y el sacrificio, para acompañar a Jesús y a María. No solo hacemos esta acción de penitencia de domingo de ramos a domingo de resurrección, sino que debe prolongarse el resto del año, llevando la imagen de nuestros titulares a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro círculo de amigos. Para nosotros Dios existe y a Él que da sentido a nuestra vida de cristianos y vemos su rostro en el hermano que está al lado, en los miembros de nuestra familia, en el compañero de trabajo, en aquel que nos necesita. Nosotros, cofrades, vamos a callar las voces de los que dicen que posiblemente Dios no existe. Nosotros creemos en Él, en nuestra salvación, que llena nuestro corazón de felicidad. Vamos a dar testimonio de Él con nuestra palabra y nuestra vida. Los cofrades representamos un colectivo cada vez más numeroso, con unos valores religiosos y morales dentro de una sociedad cada vez más acomodada, en lo fácil e intrascendente. Nueve años de este pregón costalero, pregón que nació con el único propósito de poner voz a los sentimientos y sensaciones que afloran al portar nuestros titulares, de reconocer la labor desarrollada por un grupo humano tan singular como el formado por los costaleros. Esta noche, Jesús, Tú eres el elegido. Gracias por tu generosidad de aceptar tan importante misión. Eres merecedor y estamos seguros que harás disfrutar pregonando a los cuatro vientos el respeto, el reconocimiento y el papel que desempeñan en el desarrollo de la Semana Santa. Concluida la pasada Semana Santa, decidido dar un paso al frente y ostentar el cargo del hermano mayor. Quiero agradecer públicamente a todas las personas que confiaron en mi persona y, por supuesto, a la actual Junta de Gobierno de la Cofradía que me acompañan en este bonito camino. Espero que durante el tiempo que trabajemos juntos nuestro esfuerzo y dedicación merezca la pena. Me gustaría agradecer de corazón el incansable trabajo que durante estos ocho años me han precedido, el que ha venido realizando Ángela Linares y todas las personas que la han acompañado. Estoy seguro que el señor de la Burriquita pagará ese esfuerzo con crece. Nada ni nadie podrá quitaros el honor de convertir en realidad el bonito sueño que un día tuvimos. Son muchas las anécdotas, mucho el trabajo realizado. Han sido importantes los pasos dados y, más aún, los proyectos llevados a cabo a lo largo de estos años. Gracias, sin duda, al esfuerzo de todos, pero en especial a las figuras de Ángela. Gracias. Uno solo no puede realizar tanto trabajo. Detrás de este hay más gente, gente fiel, que siempre está dispuesta a colaborar y a trabajar y poner sus manos a la disposición de la cofradía. Gracias por vuestro entusiasmo y mucho, pero que mucha paciencia. También por vuestras discrepancias y por expresarlas con libertad, pensando en el bien de la hermandad. Cada semana santa pasa, pero vuestro trabajo permanecerá en el tiempo. Sentiros orgullosos de la labor que realizáis día a día. Gracias de corazón a nuestro conciliario, don Manuel Rubio, por su apoyo personal y moral en momentos difíciles y su disponibilidad con nosotros en todo lo que nos ha hecho falta y, muy especialmente, por habernos ayudado a enriquecer nuestra vida espiritual. Gracias a capataces, costaleros, camareros, jóvenes, hermanos que no pertenecen a la Junta de Gobierno. Pero que siempre están presentes cuando se les necesita. Para finalizar, pedirle al señor de la Burriquita que los hermanos de nuestra hermandad sigamos creciendo en nuestra fe, fortaleciéndonos en este mundo cofrad desde la mano de nuestro conciliario y de la comunidad salesiana. Y, sin más, os agradezco vuestra presencia. Espero que disfrutéis de esta nueva edición del Pregón Costalero. Y os deseo una feliz Pascua de Resurrección. En segundo lugar, interpretar a la presentadora del Pregónero, doña Inmaculada Moreno Moreno. ¡Gracias! 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 Amor, perdón, unión, trabajo, dedicación, entrega a los demás, servicio, humildad y mucha, mucha fe. Estas palabras que hemos escuchado de María son el fiel reflejo de los valores que desde pequeño le inculcaron en casa a Jesús Manuel Agudo Cantero. Quien no conoce a Jesús quizás piense que él es un hombre correcto y discreto. Pero para todos los que lo conocemos y queremos, sabemos que además de ser así, tiene impresos a fuego todos esos valores que desde niño aprendió en familia. Jesús nació un 26 de diciembre de 1983 siendo el quinto hijo de Rafael, un excelente e incansable empresario y de María, una madre que derrochaba amor y servicio en cada acto y palabra que hacía o decía. Según algunos, el niño venía perdido, pero lo cierto es que desde muy pequeño y tras una inquietante y delicada operación de riñón, Jesús luchó y demostró que venía al mundo para quedarse, por y para los demás. Nacido en una familia cristiana y practicante, donde el amor entre hermanos reina por encima de todo, Jesús vivió una infancia feliz, rodeada de primos, tíos y muchos amigos. El hecho de ser el menor de la casa no significó nunca ser el consentido o mimado de la familia. Pronto aprendió a hacerse hueco entre sus hermanos y primos mayores, a aprender de los logros y errores de los mismos y a relacionarse tan bien como él sabe hacer, sin odio ni rencores. Su época de estudiante, seguro que estas paredes lo recuerdan. Alumnos desde los 6 hasta los 20 años de este bendito colegio y de esta santa casa. Muchas fueron las travesuras y tractadas que de alumnos hizo en este colegio, pero lo cierto es que a ese agudo niño, como todos lo conocían, todo se le perdonaba, porque del carisma salisiano estaba impregnado. Aún no logro entender qué vería don Fernando Santiago en Jesús para insistirle tantas y tantísimas veces, aun cuando ya estábamos de novio, en que se fuera a Antequera y probara como simbinarista. Estoy convencida de que su fe y entrega le hubieran hecho ser un excelente sacerdote, allá por donde fuera, pero su vocación empresarial y familiaridad no le hubieran permitido estar lejos de su familia ni un solo día. Como amigo puedo decir que es afortunado, porque sus amigos, los de verdad, los de toda la vida son los que le acompañan cada día. Me atrevería a decir, al igual que de sus familias, que Jesús sin sus amigos no sería nada. Ofrece todo cuanto tiene, con tal de crear un magnífico plan y reunir a todos. Mientras más, mejor. Se remanga cuando hace falta, para hacer de casi todo. Lo mismo hace una paella que una candela, o te canta una de Manolo García. El caso es tenerlos cerca. Mientras más, mejor. Para pasar juntos buenos e inolvidables ratos. Jesús desde muy pequeño mostró grandes dotes para el deporte en equipo, y más en concreto como portero de fútbol. Además de su habilidad para ello, que no cuestiono, destaco por encima de todo, y una vez más, su capacidad para dirigir desde el compañerismo y la humildad al equipo a pie de pista. Siempre sabía tener una palabra de aliento acertada con el más desanimado, o un humilde consejo hacia aquel que se descolgaba del grupo. Esta afición la fue llevando de forma paralela con su vida cofrade. Su madre María, desde muy pequeño, la apuntó, si no se me olvida alguna, a seis o siete cofradías, asociaciones y hermandades del pueblo. Daba igual. El caso era colaborar. Lo cierto es que desde niño salió como penitente Jesús Nazareno y de Borriquito cada domingo de Ramos, y participó activamente en otras asociaciones, asistiendo con su madre a Rosario y Novena. Su vida sacramental fue guiada a lo largo de su infancia y adolescencia por los grupos del Luz Vida, del que tan buenos recuerdos tiene y siempre recuerda gratamente a su animadora Maricarmen Fabio. Jesús hizo su primera comunión y su confirmación cuando le correspondía, tras años de formación, acompañado siempre de familia y de buenos amigos. Su adolescencia la pasó en noviado y muchos dijeron que fue lo que mejor le había ocurrido, ya que apuntaba maneras de haberse perdido. Pero lo cierto es que Jesús siempre demostró estar más que encontrado y en camino. Con tan solo 14 años comienza su andadura como costalero del Señor de la Borriquita y durante 17 años consecutivos tiene el honor de ser los pies de Jesús resucitado. La Virgen de la Amargura y muchas llevadas y traídas de nuestra Virgen de Luna completan sus años como costalero y portador hasta que una lesión de rodilla termina con esta bendita afición. Creo firmemente, independientemente de la edad que se tenga, que cuando a uno se le dan responsabilidades y se confía en Él, se crea un vínculo y un compromiso total en aquello a lo que se pertenece. A la edad de 20 años, Jesús formó parte de la agrupación de cofradías y hermandades de Pozo Blanco. El grupo joven e ilusionado de aquel entonces consiguió poner a nuestra Semana Santa donde le corresponde, declarada de interés turístico nacional. Aquellos años para Jesús fueron claves e inolvidables. Una vez más, Jesús, bajo el respaldo de Juan Fernández, presidente de aquella agrupación, conseguía hacer grupo y unión perteneciendo al mejor equipo de exilleros que podía haber, sus amigos de toda la vida. Aquellos primeros años de carrera oficial de afluencia y esplendor fue trabajada y llevada a cabo por este gran equipo de jóvenes que supieron hacer muy bien su trabajo aportando mucho para que ese sueño de carrera oficial se cumpliera. No había venta de sillas, certamen de bandas o pregón que se nos resistiera. Cuántos buenos momentos recordamos de estos años, muchos de los presentes hoy aquí. Años en los que la ilusión de la juventud que nos caracterizaba se mezclaba con la responsabilidad y buen hacer en momentos imprevistos como los que surgían. Tras cuatro años de la agrupación y después de su mandato, Jesús empieza a participar más de lleno en su hermandad de Jesús resucitado y nuestra Virgen de Luna. Durante estos años trabaja en todo cuanto puede para y por la hermandad. El hecho de ser sus padres fundadores de la misma junto a un gran equipo hizo que tanto él como sus hermanos se implicaran en las distintas actividades que se organizaban. Fue quizás el hecho de ser el pequeño de la familia o el que más tiempo pasaba en casa el que hizo que se involucrara más que ninguno en esta hermandad. Pero lo cierto es que el amor y la devoción hacia estos titulares todos lo mamaron en casa. Jesús participaba siempre que podía en todo lo que se organizaba casetas, romeros, carrozas, cruces de mayo, triduos, ensayos como costalero y como capataz a lo que nunca faltó fue a su domingo de resurrección. Experiencias todas ellas que le sirvieron de escuela y le formaron para cuando fue nombrado por el párroco miembro de una junta rectora junto a su amigo Liborio Cabello. Desilusionado un poco tras estos años de trabajo duro, desinteresado y sobre todo como cualquier hijo desmadrado, durante estos años Jesús se distancia un poco de su vida cofrade, viendo pasar desde fuera a sus titulares. En medio de aquella vorágine de sentimientos Jesús fue contraguía de Nuestra Señora de la Amargura durante un año, pero el dolor que sentía en aquel momento no le permitió disfrutarlo como se merecía. Uno piensa que distanciarse es la mejor forma de sobrellevar tanto dolor y uno tarda en darse cuenta de que solo de su mano es posible seguir hacia adelante. Me atrevería a decir que la falta de una cofrade, de una mujer y de una madre como era María hizo tambalear los cimientos de más de una casa. Fueron tiempos muy difíciles en cada uno de nuestros hogares y también en la hermandad. Afortunadamente su legado aún perdura hoy en cada uno de nuestros corazones y de nuestras casas y ese amor, ese perdón y esa unión del que os hablaba al principio aún en nuestros días se hace patente. El fruto de esa mezcla de valores tan especial vino al mundo en el año 2018 de la mano de nuestra hija Luna María. Una bendición sin duda de nuestro matrimonio y que vino a recordar que el amor es muy grande, que los milagros y el perdón existen y que merece la pena vivir para entregarse a los demás. Actualmente Jesús pertenece de nuevo a la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cafaradía y Hermandad de Pozo Blanco como vocal de caridad junto a personas que se desviven desinteresadamente por cuidar y velar de nuestra querida Semana Santa. Este nuevo acercamiento de Jesús ha llegado en un estupendo momento cargado de nuevas ilusiones y de bonitas experiencias como las que estamos viviendo hoy. Ha llegado el momento Jesús. Este es tu momento. Que Dios te acompañe en cada palabra, que el Espíritu te guíe y que se entere todo el mundo que pregona el costal de Pozo Blanco. Adelante, siempre adelante y recuerda que siempre sobre la marcha y siempre de su mano llegarás donde te proponga. aplausos 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 algún lugar? ¿Se os viene a la mente alguna imagen? A mí sí. Mis pensamientos, recuerdos y emociones me hacen pensar que es domingo de resurrección. Durante prácticamente toda mi vida, este bendito ruido ha tenido y tiene un significado muy especial. Familias, cofrades, amigos, costaleros, músicos, todos tenemos una sonrisa de oreja a oreja. Estamos felices de ver que Jesús ha resucitado, preparando para anunciar que ya está aquí, que el tercer día ya llegó. Es domingo de resurrección. El Señor, como siempre radiante, asombrando a dos romanos incrédulos por lo que están viendo y escoltado por su ángel que nos anuncia que Jesús ha resucitado. Su madre, la Virgen de Luna, tiene un brillo aún más especial. No es para menos. Se ha obrado el milagro. Hoy es el día más importante para todos los cristianos. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar que Dios nos ama, que Cristo ha muerto por nosotros y que ha resucitado. Y es posible que esas verdades ya no nos impresionen. Sería muy triste. Porque de ellas depende que nuestras vidas tengan o no sentido. Y de que vale la pena vivirlas. Esta noche me gustaría que nos quedáramos con este mensaje. Sobre todo, que nos quedemos con lo más importante para nosotros los cristianos, que es la resurrección. ¡A esta es! ¡Gracias! 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 Señor conciliario, señor presidente de la cofradía salesiana de la entrada de Jesús en Jerusalén, La Burriquita y su directiva, comunidad salesiana, presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de Pozo Blanco y su junta de gobierno, presidente de hermandades, capitán, hermanos mayores, señor alcalde, costaleros, braceros, empujadores, capataces, amigos todos. Buenas noches y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Entre todos los asistentes, me vais a permitir que en la primera fila deje un sitio guardado para ella, mi madre. Hoy tienes un sitio privilegiado para escuchar a tu hijo decir unas palabras con el corazón, como tú me enseñaste. Va por ti, mamá. Me gustaría empezar poniendo en manos de Dios, de la Virgen María y de mi ángel de la guarda, este pregón. Así es como empiezo mi día a día, en Santa Catalina. Y esta noche me agarro con más fuerza a vosotros. Necesito sentiros aún más cerca. Hoy, aquí, en mi colegio salesiano, donde tanto he jugado, reído, llorado, me pongo delante de esta atril para pregonar con orgullo y mucho respeto al costal de nuestra querida Semana Santa. Son ya muchos los compañeros que han pasado por aquí, a los cuales vuelvo a felicitar y a decirles que qué valientes fuisteis. Esto no es nada fácil. Es tanta la alegría que siento que no puedo comenzar mi pregón sin antes decirte gracias, Señor. Gracias a la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, la borriquita, y a toda su junta de gobierno por acordarse de mí para pregonar el costal en Pozo Blanco. Cuando ya por el 20 de diciembre recibí una llamada sin éxito de varios de vosotros, empezaba a imaginar qué podría ser, aunque bien es cierto que hasta que Jorge no me lo dijo oficialmente, no acabé de creérmelo. No lo comenté con mucha gente, solo con mi mujer, mi compañero de permanente, ni siquiera con mis hermanos o mis amigos de toda la vida. Tengo que daros las gracias. Fuisteis los primeros en animarme. Recuerdo lo que mi amigo de sí me dijo. ¿Por qué no? Y esa pregunta fue la que posteriormente me hice yo. ¿Por qué no? Como te dije a ti, Paco, pienso que hay mucha gente que conoce más que yo este mundo, pero también es cierto que me hice una ilusión tremenda que acordaréis de mí para realizar este pregón. Estuve unos días dudando si dar el paso o no darlo, pero como persona valiente que me considero, aquí estoy. Gracias, Señor, por darme unos padres que desde niños me inculcaron el amor hacia ti y hacia tu madre, la Virgen María, y que tuvieron el acierto de elegir este colegio para realizar mis estudios y formarme como persona. Recuerdo perfectamente el día que mis padres me dijeron que iba a entrar en el colegio salesiano. Don Fernando Santiago se presentó en Citroën con su AX blanco, me llamó y me dijo, tú vas a venir a mi colegio. ¿Cómo empecé a llorar? Yo, como niño de cinco años, solo quería irme con mi amigo José María a Ginés. Por suerte él, a los pocos meses, entró en el colegio y desde entonces seguimos y seguiremos unidos. Gracias, Señor, por darme los hermanos que tengo. Son un pilar básico en mi vida. Los que me conocéis más de cerca sabéis la importancia de mis hermanos en mi día a día. Por muchos motivos tenemos una relación cercana, diaria, y puedo decir que ejemplar. ¿Cuántas oraciones para que esto siga siempre así? Para que nuestra familia siga igual de unida. Para que lo que nuestros padres construyeron sea para siempre. Os quiero mucho, hermano. Gracias, Señor, por poner en mi camino a mis amigos, los de toda la vida. Con vosotros la palabra amistad se multiplica. Siempre estáis cuando se necesita. Hacéis de pateros, hacéis de fijadores, incluso de capataces. Soy un regalo, un regalo de Dios. Gracias por poner en mi vida todo lo que huele a la Semana Santa. Ha sido una forma de agarrarme a ti en muchos momentos. Actualmente trabajando en la agrupación de cofradías, donde me está regalando el amor de personas a las que no conocía y dando la oportunidad de poder dar testimonio de fe. Quiero tener una especial mención para mi amigo Juan Fernández, actual presidente de la agrupación de cofradías de Pozo Blanco. Él me ha visto crecer. Siempre me dio la oportunidad de trabajar a su lado. Hoy no podía dejar pasar la ocasión de darte la gracia en público. Por confiar en mí, por darme a conocer el compromiso y el trabajo desinteresado que hay detrás de nuestra Semana Santa. Gracias, Juan. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir tantos buenos momentos bajo una trabajadera. He tenido la suerte de compartirla al lado de mis hermanos, con primos, de muy buenos amigos, a los cuales buscaba después de cada estación de penitencia para poder abrazaros. Gracias a todas las personas que me habéis deseado lo mejor para este día. Con vuestra ayuda y vuestro aliento ha sido más fácil escribir. A todos los que habéis hecho posible esto posible, ayudando a decorar el teatro, preparando todo para que no falte detalle. Vosotros sabéis quién sois. Siempre, siempre os lo agradeceré. Gracias, Francisco Javier Fernández Alameda, por tu disposición. Desde el primer momento, gracias por regalarnos tantos bonitos acordes. Hoy, como no podía ser de otra manera, acordes cofrades. Para terminar estos agradecimientos, gracias, Señor, por regalarme a mi presentadora, mi mujer. Tan solo tuve que llevarte ante Jesús Nazareno para pedirte que hoy me presentaras. Y no te hizo falta ni decir sí. Inmaculada es una persona que nunca me falla, ni a mí ni a nadie. Que siempre se brinda a meter riñones, aunque ya no pueda más. Que en ocasiones, como si de un golpe de llamador se tratara, te hace levantarse hasta el cielo y seguir adelante. Siempre adelante. El capataz de nuestra vida es Dios, pero tú y nuestra hija Luna, que es la bendición de nuestra casa, sois mis mejores contraguías. Os quiero. Después de tanto recibir, Señor mío, me pongo a tu disposición. Como sabes, cada mañana que voy a verte, empiezo a pedirte una y otra cosa, por mi familia, mis amigos, la injusticia. Muchos días te miro y te digo, ¿tú qué me pides, Señor? Y aunque en el momento no me contestas, cierto es que al final me das la posibilidad de poder corresponderte. También por esto tengo que darte las gracias. De esta forma, mi corazón está con algo más de paz. ¿Por qué un 15 de febrero, Señor? Cuesta empezar a escribir. Llevaba varias noches en las que no dormía bien. Me levantaba cinco o seis veces y comentaba con mi mujer. Ya podría haber escrito diez pregones. Eran todos en sueño, claro. Serían las seis de la mañana cuando me levanté de la cama, le di un beso a Isma y le dije, voy a empezar a escribir el pregón. Me miró y con una sonrisa me lo dijo todo. Casualmente o no, empiezo a escribir estas letras el 15 de febrero, día de la lucha contra el cáncer infantil. Esa maldita enfermedad que se lleva a tantos seres queridos. ¡Qué costalero, Señor! ¿Cómo se agarran a la vida? ¿Cuántas lecciones recibidas de cómo hacer una chicotada de verdad, apretando fuerte, para quedarse con los suyos el mayor tiempo posible? ¿Cuántos familiares agarrándose a ti, Dios mío? Con fuerza, como cuando vamos pegados a la trabajadera con los pies clavados en el suelo y de frente, intentando hacernos ver que no pasa nada, preparando todo para su despedida, como si de un viaje se tratara. ¿Cuánto aprendí de las madres de amigos que se fueron? ¿Cuánto dolor, pero cuánta paz me dejaron? He vivido verdaderos ejemplos de fe. Tengo que daros hoy las gracias, porque si en algún momento tuve dudas, habéis confirmado que Dios existe. Gracias. Este mismo día, ya por la noche, nos llega la triste noticia de la muerte de don César. Ese salesiano que cuando estábamos en el colegio nos contaba su vivencia en las misiones y nos dejaba con la boca abierta. Esa persona que, como hizo Jesús, entregó su vida por los demás, trabajando en primera línea con los más necesitados, en países en los que los cristianos sufrimos una persecución, renunciando a todo lo que ahora creemos necesario. Don César es claro ejemplo de que con Dios lo tenemos todo y que sin él no tenemos nada. Gracias, don César. Tú, como Jesús, también has vencido la muerte y tu recuerdo será eterno. Descansa en paz. Gracias. 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 Audo Que nos permite vivir la experiencia de la presencia diaria de Dios y de su amor en nuestra vida de una manera menos agitada y más equilibrada. libradas. Aún recuerdo ese primer olor a incienso debajo de un paso, que iba impregnando las calles de nuestro pueblo, en señal de grandeza y de devoción. ¿Cómo olvidar esa marabunta provocada por los niños que con palmas y olivos recibían la entrada triunfal de Jerusalén? ¿Qué no está de ese asiento al ver entrar al rey salesiano a su colegio, en mi colegio? Fueron pasando los años y alternando con mi amado Cristo Jesús resucitado, pude volver a esta santa casa, esta vez para llevar a nuestra madre, la madre de todos los cristianos, quizás arraigado por la devoción de la familia de mi mujer, quizás porque como salesiano que me considero tenía la obligación de aportar mi granito de arena a esa gran cuadrilla. Lo cierto es que todo mi amor hacia nuestra reina salesiana floreció un jueves santo del año 2013, cuando mis buenos amigos Juan José y José Martín brindaron una levantada a mi madre, la cual tuve el honor de poder martillear. Solo bastó una mirada a nuestra madre, solo hizo falta un abrazo de unos amigos. Esto es ser costalero, esto es ser capataz. Pero esto no acabó aquí. Tras unos años en los que por motivos de salud no podía ir bajo su palio, la Virgen me brinda otra oportunidad. Tengo el privilegio de formar parte de su grupo de capataces. Solo fue durante un año. No hizo falta más tiempo. Pero hay sensaciones, hay momentos que siempre estarán en mi mente, hay melodías que siempre agitarán en mi corazón. No. SR no. SR no. SR Amén. 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 Qué sensaciones, mi amargura. Ensayos preparados al detalle por un grupo de capataces comprometidos como yo nunca había conocido. Hermanos costaleros que me abrieron las puertas de su casa y que a día de hoy son parte muy importante en mi vida. ¿Cuánto te debo, mi amargura? Después de unos años sin poder disfrutar de ser tus pies. Después de unos años en los que por diversos motivos no estaba en mi mejor momento. Llegaste a mi vida. Gracias, mi amargura. Por abrirme tus puertas y tu corazón. Las puertas de la cofradía salesiana que me acogió de nuevo como a un hijo más. Gracias por mostrar esa elegancia tan tuya. Elegancia con la que tus costaleros te rachean por nuestro pueblo. Y con la que acompaña a tu querido hijo Cristo del perdón. Ese perdón que hoy en nuestra vida es tan complicado. Cuánto te quiero, mi amargura. He podido cantarte entrando al colegio. He podido rezarte yendo a tu lado. He podido tocarte siguiendo tus pies. Siempre estará en mi corazón, mi amargura. ¡Gracias! 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 Durante todos estos años siempre había un lugar. Había una hermandad. Mi hermandad. Jesús resucitado y nuestra madre la Virgen de Luna llegaron a mi vida desde el primer día. Mis padres fueron partícipes de la fundación y desarrollo de esta cofradía. ¡Cuánto trabajo! ¡Cuántos sacrificios! ¡Cuántas horas de dedicación plena! ¡Fines de semana enteros! ¡Romeros! ¡Loterías! ¡Cruces! ¡Ferias! ¡Pero lo conseguisteis! Demostrasteis que con el trabajo y con mucho amor hacia nuestros titulares todo se conseguía. Por suerte, años después de su fundación, poco a poco fui entrando de lleno con vosotros. ¡Cuánto me alegro de poder haber compartido tantos momentos inolvidables, los cuales ya no volverán! ¡Cuántas horas montando pasos! ¡Adornando con claveles, berezo y uvas a nuestro Cristo! ¡Limpiando la candelería para que estuvieran por luta! ¡Observando a esa camarera que para mí siempre será eterna! ¡Ayudada por sus niños, Blas y Braulio! ¡Cuánto amor! ¡Trabajando, trabajando y trabajando! ¡Pero disfrutando hasta el infinito de poder compartir ese amor hacia vosotros, Jesús y María! ¡Y de ir proclamándolo por todos sitios, con esa alegría que siempre ha caracterizado nuestra hermandad! ¡Podría contar miles de anécdotas! ¡Podría recordar muchas levantadas! ¡Pero hoy no me gustaría dejar pasar un momento histórico, el cual tuve la suerte de vivir de primera mano! ¡Estando con mi amigo Liborio Cabello, de presidente y formando parte de su junta rectora, Jesús resucitado, tuvo el honor de representar a Pozo Blanco en la exposición de las Edades del Hombre! Recuerdo como aquel día dejamos nuestra bendita imagen en Ávila Y hago referencia a este momento porque las sensaciones, lo vivido allí, es lo más parecido a ser costalero Llevar al Señor a cientos de kilómetros, escoltándolo como un padre y cuidándolo como un hijo Acabar cansado, pero a la vez satisfecho y feliz de haber hecho una chicota histórica En un sitio histórico Salir un domingo de resurrección es algo especial Tal y como he dicho, han sido casi 20 años disfrutando de formar parte de diferentes cuadrillas Pero os digo de corazón Para mí, el domingo siempre será especial Se respira alegría, sol, luz, luna Se respira el aire fresco Nos deshacemos de la muerte para dar lugar a la vida Se respira un ambiente triunfal Son muchos los momentos especiales Son muchos los momentos que se viven en este día El reencuentro de un hijo con su madre Esas lágrimas convertidas en alegría y esperanza Representadas en forma de pétalos que llueven desde el cielo Ese resplandor de las túnicas blancas de sus nazarenos Esa bajada del risquillo como si Jesucristo bajara del monte Calvario venciendo a la muerte Esa sensación de que la Semana Santa termina Pero de que realmente es cuando todo empieza Ahora sí Sabemos por qué tenías que morir No podemos permitirnos que estas sensaciones terminen en nuestra Semana Mayor Tenemos que luchar para que nuestra hermandad siga adelante No debemos dejarla ir Esta bendita chicotá ya se acaba, Señor En unos días daremos paso a tu pasión, muerte y resurrección Prepáremonos Saquemos nuestros costales Que el ruido de las bambalinas Del racheo de tus costaleros De esas levantadas al cielo De tantas oraciones que esta fecha te procesamos No sean efímeras Como cristianos y costaleros Tenemos la obligación de acompañarte todo el año De rezar contigo todos los días Que a diario recordemos que tu muerte fue por nosotros No podemos permitirnos ser costaleros solo durante 40 días Nuestras hermandades nos necesitan todo el año Tú, Señor, nos necesitas todo el año A todos nos gusta que nuestros pasos vayan llenos de costaleros Que nuestros titulares lleven las mejores flores Pero todo acaba aquí Somos muchas personas las que formamos parte de las cuadrillas Las cuales debemos y tenemos que aportar nuestro granito de arena Apoyando a nuestras juntas de gobierno Y a la gente de nuestro pueblo y de fuera de él Que lo pasa mal día a día ¿Qué hacemos para ayudar a los demás? A los que más lo necesitan La gente de nuestro pueblo y de fuera de él Amén. Amén. Vuelvo a darte la gracia, Señor. ¿Cuánto he disfrutado expresando estas letras escritas con el corazón? ¿Cuántos recuerdos bonitos vividos con pasión? Y acabo proclamando mi amor hacia ti, Jesús. Ya sea el de la burriquita, la caridad o del perdón. El nazareno o el calle nuevo. El de la columna o el de resurrección. Amén, que tu madre, la Virgen María, nos dé salud. Nos cure cuando sintamos dolor. Que nos consuele los momentos de soledad y de amargura. Y a ti, mi Virgen de Luna, que sigas repartiendo alegría, paz y amor. Que cuides de todos nosotros y le deis un beso muy grande a la madre que me parió. Gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero que hoy suba aquí conmigo un costalero. Una persona que hace tan solo un mes y medio estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes rezamos por él hace unos días. Me gustaría compartir estos aplausos y este cariño con mi amigo Eusebio Calero. Por favor, seis. Gracias. 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 Para finalizar, el presidente de la hermandad, don Francisco Iglesias, y el alcalde de Bojo Blanco, don Santiago Cabello, hará la entrega a Jesús Arrudo Cantero, de un recuerdo conmemorativo en reconocimiento a su trayectoria y su buen hacer, pregonando el costal bozalense en el año del Señor 2019. Gracias. 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 También queremos hacer entrega por la participación a Javi Fernández, la hace entrega a Santiago, el alcalde. Gracias a todos por la asistencia y tenemos ahí un AKP en el Centro Juvenil de aquí del Colegio Salesiano. Estáis todos invitados. Muchas gracias. Gracias a todos.